Del reportero, el gobernador Luis Miguel Barbosa no romperá los protocolos y la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy mismo asumió que habrá un solo semáforo, pero si bien es cierto es que también se mantendrá el diálogo. Por lo pronto, Puebla, que arranca el día 1 de junio con semáforo rojo, tiene todo listo para reiniciar actividades en industria automotivis y también de la construcción a partir del lunes 15 de junio. El reinicio será gradual y habrá una serie de medidas paralelas que está proponiendo el gobierno, como el trasladar a los obreros de su casa a la planta. Un asunto que, sin duda, la planta va a asumir, pero tendrá que concentrar a los obreros en determinados lugares para que pueda hacer este traslado. Pero son detalles operativos que ya lo harán. Lo que vale la pena saber es que la planta automotriz Volkswagen finalmente sale ganando. Si bien es cierto que estaba preparada para arrancar el lunes 1 de junio, pasarlo dos semanas después no les va a generar ningún problema. ¿Por qué? La filial, la matriz de Volkswagen que está en Alemania ha decidido que en Europa no empiece la construcción de vehículos precisamente hasta que lleguen a un nivel de regularización de las actividades. Por lo tanto, como no hay demanda de autos, no hay producción de autos. Y otro caso que ocurrió la semana pasada es que la planta en Chatanuga, Estados Unidos, de Volkswagen, empezó el día 15 de mayo a producir, pero tuvieron que suspender la semana pasada sus actividades porque hubo dos contagiados de COVID. Así es que el asunto es mantener la calma, irla llevando poco a poco y, por supuesto, reiniciar ya gradualmente con un 30% de la planta de los empleados. Él será el lunes 15 de junio y con ello empezará la reactivación de la economía, según se anunció el día de hoy ya formalmente. En un semáforo, solo uno, el que tendrá, el que marcará el gobierno federal y en el cual participará para decir si es rojo, naranja, amarillo o verde el propio gobierno del Estado. Por lo pronto, se sigue avanzando en ello y la reactivación empezará el 15 de junio, un día menos. Por lo pronto, la pandemia continúa y siguen aumentando los casos en Puebla de contagios y fallecimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!